El primer bloque de los profetas de su tierra Ya estamos casi ya en la edición hecha de la película Casi todo pronto, casi todo armado ¿Qué nos faltaba, doctor? Bueno, fíjate que estas películas De 16 milímetros No venían con sonido Cómo resolvíamos el sonido Entonces hicimos Que en aquella época Casi que recién empezaban Las cintas Magnetofónicas Por ahí debe haber un hieloso Ya así Que me regalaron Me trajeron de Italia Pero en esa época el problema estaba En que la película Duraba 40 o 45 minutos Más o menos Y todos estos magnetofónicos De grabación Tenían para 15 minutos Era lo habitual Lo que tenía cualquiera Que tenía un grabador Un grabador Como se llamaba Pero Buscando y buscando Encontramos Que el cónsul argentino En ese momento Nombre muy macanudo Muy pierna Que ya me va a salir el apellido Es consuegro Este Ramoncito Garcén Torchelo 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 no Era otro Para Bueno Torchelo fue Tenía Sí, sí, sí Tenía Un señor grabador Me acuerdo El color medio rojizo El forro Todo Una caja Que duraba Media hora Allá recurrimos Pero ¿Qué pasa? Podíamos Acompasar A la película Si teníamos el texto Para acompañar La película Y lo hacíamos así La estábamos filmando Y nosotros La estábamos grabando Nuestros diálogos Este ¿Dónde lo hacíamos eso? En lo delgar Tiboreto El padre De Tiboreto Y el que le decían El chiquito El garte Que era Monumento grande ¿Dónde tenían ellos Sus servicios De amplificación? En donde Ahora es De Creo que es De los bancarios Ahí en la esquina Pero pegado No, ahora es una tiendita Sí, sí Ahí tenían Todo Y ahí Íbamos a Hacer todo ese trabajo Con ellos Que tenían un apoyo Incondicional Este Y Llegó un momento En que Tuvimos No tuvimos más remedio Que hacer Dos cintas Así que en un momento Paraba la película Y empezaba de nuevo Porque había que cambiar Los Roches Los Roches Eso tuvo otra consecuencia Que va a venir al final Cuando Cuando Hable de que Cuando la hicimos pública La película Y Venía otra cosa ¿Y cómo hacíamos las bombas? Porque caían bombas Se sentían en la guerra ¿No? Terminamos Haciendo De aquellos Cornetones Que se usaban Que eran de madera Terciada Que ponían arriba De las Camionetas Que andaban haciendo La propaganda Pública Una por la otra Pero que tenían Más o menos De 80 A un metro De boca Cuadrada Y un largo Casi que de un metro Lo agarramos De bombo Ah Ese era Entonces las bombas Eran Pum Pum En las cornetas Que tenía ¿Y cómo quedaba? ¿Quedaba bastante bien? Quedó mejor Que otras cosas Jajaja 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 Este Y bueno Mientras tanto Y paralelamente Una gran propaganda Con fotos Como te decía Que se hacían Y que todo eso Lo dirigió Este Pocho Vespalco Y en algunos momentos No sé cómo era Que hacían Que además Había fondo de música La cuestión es Que ese fue ¿Qué hicimos? Preparamos A la comunidad Y una de las cosas Que hicimos Fue Mandar telegramas Entre nosotros mismos Mandar telegramas Entre nosotros mismos De Fray Bento A Motelio Porque era la mejor Manera Que la gente Se enterara ¿Ah sí? Y claro Sí Eran fray ventinos Los que mandaban El telegrama Con el sistema Morse Claro Y acá Yo creo que secretos No hubo ninguno Claro Y entonces ¿Quién se le ocurrió eso? No sé No sé Pero es un experto En marketing Yo creo que Bueno La verdad que sí Entonces Porque la mejor La mejor discusión El boca a boca Era ese Sí Porque somos tan chusmas Sí Es que fue un pueblo Es un pueblo chico Un pueblo chico Claro Pero está muy bien Es infierno grande Está muy bien Este Y entonces Empezamos a mandar Este Cuando íbamos La película Este No contó esas palabras Porque había que economizar palabras En el telegrama Porque te cobraban Por palabras Claro Este Ponele Mandábamos Este Estuvimos en Cine Club Este Muy buena opinión De Pero ¿Cómo es? El apellido Muy famoso Alba máster De Cine Club Y comentarista de cine Y qué sé yo Porque la verdad Que habíamos estado Con él y todo Que era un Mérito Vista que el otro Este Y Éxito Se ha Hecho Tal cosa Éxito Y iban Y venían Y venían Y venían Y venían Y venían Paralelamente Se salía Seguramente Algo en la radio Una cosa por el estilo Y empezaron A ponerse Fotos de esto Hasta que Hasta que Llegó el momento De que No sé cómo Se pactó Que había En el teatro De verano ¿No? Para pasar la película En pleno verano En el teatro De verano El teatro de verano Por la masividad Y estaba lleno Estaba lleno ¿Recuerda el día? No Eso puede estar No sé Dónde estará El programa Se llenó Se llenó Sí Pero No creo que se haya llenado Por la película No sé si fue por la película Porque creo que había Alguna cosa más Y como la película En sí Ya digo Vimos que podía ser Problema Claro Porque nosotros Estábamos viendo Acá Como en esta pieza Entonces se veía Bárbaro Pero no Ahí está Pero entonces Ahí aparecieron Algunos problemitas Uno de ellos Es Que era una noche De luna Impresionante Es como si el teatro De verano Estaba iluminado El problema De la distancia Para una pantalla Grande Y el contraste Yo los miro acá Los muchachos Claro Ellos sí que saben Cómo es esto Esto que estoy contando Y el segundo problema El sonido Con el primer problema De la distancia De la mucha luz Y todo Hubo escenas Como te digo Que yo había Fotometrado Es decir Estudiado con el fotómetro Equivocadamente Y entonces Claro Era medio difusa Sin embargo Hubo una imagen Que parecía Que tenía Un brillo especial Que esa sí se notó Y se vio Y un primo mío Ahora fallecido Benelli Decía No Porque se quemaba En la película De mi primo Eso salió No, no Era realista Bien sartriana Pero el otro problema El gran problema Que es lo que te voy a haber contado Mecha Mecha Lebrato Fue el problema Del sonido Porque Había que largar La película Y el sonido Y que coincidiera Sí No es tarifa El primer rollo Salió bastante bien Pero hubo que cortar Para Poner El segundo Rollo Del sonido Y ahí La largada No fue tan así Entonces El Garte Y por esto Me pensé que era el Garte Era el que se encargaba De ponerle el dedo Al disco Del grabador De sonido Para Acelerarlo O para enlentecerlo Sí Y no era fácil Porque de repente Te pasabas De una o de otra Y entonces hay una anécdota Muy 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 graciosa Y que la hemos asumido Este Que era Aquella en que Estaban Tratando de conseguir Noticias De que pasaba Porque ellos Se habían separado Este grupo De soldados No sé Técnicamente Como se les llamaba ¿No? Si Bien portador De noticias Ya solo Con la cara Nomás ¿No? Y Y le pregunta A A Pedro Baralini ¿Qué pasó? Entonces Como lo estaban Enlenteciendo Cuando hablaba Alta Le decía yo ¿Qué pasó? Y como tuvo que acelerarlo Pedrito le dijo ¡Lo mataron a todos! ¡Lo mataron a todos! Lo mataron a todos Razón por la cual Todos los que estábamos ahí Proyectando Y esto y lo otro Cuando vino el final Y yo no sé cuántas cosas más Desaparecimos Pero la gente Lo va a haber disfrutado muchísimo Sí Desaparecimos Porque nos fuimos De seguida para arriba Y algunos todavía Tenían La audacia De felicitarnos Y qué sé yo Pero Aunque a ustedes Les parezca mentira Me han comentado Que Figuramos En la historia Del cine uruguayo Yo supongo que sí Esto por A través de Cine Club Y ese tipo de cosas Entonces Escuchame Yo lo que Lo que saco Digamos En limpio Todo esto Es Cómo Despreciamos A veces Las ideas Alocadas Entre comillas De los jóvenes Es un error Sí, por supuesto A mí me tocó trabajar Con un grupo de jóvenes En nombre de un grupo de viejos O de mayores Y tenían Y tenían una idea Y a mí me decían Sí, pero Ya Que se metan en esto No, no, no Dejalo Yo estoy Para Por las dudas Y veo que va a haber Una metida de pata Si no, mirad Que tal cosa Pero dejalo Que lo hagan Eso se llamaba Rotaract Y se llama Te voy a rotar Pero en esa época Yo era Hace eso Al desaparecer Esa Esas posibilidades De tiempo De los padres Para Con los hijos Porque de repente Venís Loco Y Grite Pide Dejámelos O Sácamelo Que la madre Se Es decir Los dos Están Rematadamente Cansados Agotados Y ausentes Entonces Terminaron Descansando Que de eso Se encargue La maestra O el maestro Y después Los medios La La sustitución De las cosas Vamos al último bloque Volvemos enseguida Los profetas De su tierra Domingos al mediodía